¿Qué tal gente de la nueva generación? Espero que me puedan ver ahorita bien, porque en esos videos ya saben que me acompañan en mi trabajo. En esta ocasión les voy a mostrar cuáles son los cables, tanto de ignición, como de puertas, como de seguros eléctricos, como de cuartos, en el caso de la Toyota Avanza. Porque me parece que esta no aparece en Bulldog Security. Entonces, vamos allá. En este video nos vamos a ir a fuego, como ustedes saben. Bien, primero, los cuartos van a estar en un cable verde en el switch de luces. Aquí. Bueno, yo se los voy a probar. Se los puedo probar con mi foco probador. Es un cable de color verde. Ahí sí lo pueden ver. Voy a prender los cuartos. Como pueden ver, esos son los cuartos. Ya le metimos corriente y prenden los cuatro cuartos del carro. El siguiente es el cable de puertas. El cable de puertas lo vamos a encontrar en el key panel, que va a ser un color blanco con azul. Este yo creo que también se los puedo probar con el foco probador. En este caso de la Toyota, es casi, casi como si fuera un Zuru. O sea, no es muy complicado, a excepción de los seguros eléctricos. Esos sí vienen un poquito de diferente. Pero vamos a probarlo. Voy a checarlo igual con el foco probador. Para que lo puedan ver en la cámara. Vale, yo esto ya lo chequé previamente. Voy a presionar el botoncito. Como pueden ver, ese es el de puertas. Lo que sí ahorita estoy pensando es que no corroboree que sean de las cuatro puertas. Ya que como saben, en muchos carros... Ya que como saben, en muchos carros, la puerta del piloto viene separada de las puertas del copiloto. Eso sí, déjenme aquí en los comentarios. Yo no creo que pueda checar ahorita eso o no pueda enseñárselos aquí en el video. Eso lo voy a hacer hasta el final. Déjenme por aquí en los comentarios si realmente son las cuatro puertas. O si vienen separadas de las del copiloto. ¿Vale? El siguiente es el cable de corriente. El cable de corriente va a ser un color blanco que está en el switch. ¿Vale? Vamos a probarlo. Voy a ponerlo igual con el foco probador. Ahí está la corriente. Y ahí está el cable blanco. También el cable de corriente de switch. Vamos a encontrarlo igualmente ahí. Que es el color... Para hacer el corte va a ser el color verde. Y si solamente lo queremos agarrar como señal, va a ser el cable rosa. Vamos a ponerlo aquí. Igualmente. Dejen me atinarle. Ahí está. En el color verde. Ahí que lo puedan ver bien. Ahí está. En el verde. Voy a cerrar el switch. Deja de llegar. Abro switch. Doy marcha. Arranca. Y no se corta la corriente. Ese es el cable de corriente de switch. Por último, el cable de los seguros. Este sí va a tener algunos detalles. Estos cables los vamos a encontrar igualmente en el key panel. Va a estar en este arnés. Este arnés va a estar pegado en esta parte. Y los cables van a ser un color rosa y verde. Yo los tengo aquí cortados. Estos van a ser tipo C. Para hacer ese armado. Por aquí les va a estar apareciendo la tarjetita. La salida hacia los seguros van a ser estas. Y estas dos van a ser las tierras. Estas de aquí. Repito. Estas dos tierras. Y estas dos salida para el seguro. Les explico qué es lo que vamos a estar haciendo. Como ustedes saben, la Toyota Avanza tiene cierre centralizado. Es decir, si yo cierro el seguro del piloto. Se cierran los demás. Abro. Y abren los demás. Entonces, lo que vamos a hacer aquí. Es accionar desde estos cables. El seguro del piloto. Manteniendo esto unido con el armado tipo C. Espero que ya hayan visto ese video para que lo entiendan. Y ya por ende, los demás seguros se van a cerrar y abrir. ¿Vale? Pues, espero en esta ocasión haberlos ayudado. Como saben, en este tipo de videos. Estamos tratando de empezar esta serie. Enseñando cables en cada uno de los carros. Posiblemente vamos a tardarnos mucho. O de hecho, nunca vamos a acabar con esta serie. Pero poco a poco vamos a ir añadiendo algunos. Voy a tratar de centrarme en los que no están los diagramas en internet. Para que puedan hacerlo un poquito más sencillo. Para que puedan ahorrarse más tiempo. Así es que, espero en esta ocasión haberles ayudado. Como siempre, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues, esto es todo. Los esperamos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!